Hola hola mis chulis que tal buen día como estáis espero y deseo que muy bien hoy os traigo el vídeo de trucos y tips para scrapbooking número 5 ya os dejo en pantalla el número bien pues este truquito es para cuando yo estuve trabajando con tintas ahora y mira como tengo las manos a veces las tengo peor la lave con agua y jabón pero ya veis que siguen manchadas y normalmente yo lo que hago es echarle un poco de lejía pero bueno me han dicho no recuerdo quién no puedo decirlo si si quien me lo dijo o sea se pasa por aquí pues que me lo deje en comentarios que mezclando bicarbonato con limón vamos a hacerlo vamos a echar esta pelotita que tengo aquí de bicarbonato esto está caducado por eso para alimentación ya no sirve pero para estas cosas sí bueno un poquito de bicarbonato y un poquito de zumo de limón lo vamos a mezclar y empieza a hacer burbujitas bien pues vamos a mezclarlo y vamos a frotar las manos con esta mezcla eso es lo que me han dicho frotamos las manos con la mezcla por donde tenemos la tinta la verdad es que no cogí mucho mucha cantidad quizás necesitará más pero bueno ahí estamos insistiendo refregamos las manos y luego tengo aquí un vasito con agua para enseñaros a ver el resultado que da y estoy viendo que si ya que si da resultado vais a ver no refregué mucho porque no hice mucha mezcla pero bueno hay que insistir en los dedos y donde tenemos las tintas es que claro al andar guarreando a mí no me gusta poner guantes si los tengo pero no me gusta la verdad es que me gusta disfrutar de de mancharme y de bueno me encanta bueno pues ya visteis como tenía las manos se me olvidó de traer la toallita de las manos por aquí y mirar como las tengo ahora fijaros fijaros la diferencia pues si funciona ya tenemos un método para cuando hagamos mix media sobre todo que es cuando más guarreamos y ahora que estamos con el con los tutoriales de mix media pues mirar un método sencillo eficaz el limón es bueno para las manos no sé si lo sabíais si no pues os lo digo también y bueno decir que este truco funciona funciona perfectamente ya habéis visto como tenía las manos y como las tengo bueno os dejo con el siguiente truco otro truquito el distresador que tengo yo ya sabéis de otros trucos que os di es este os di el truco de la chapita que funciona también como el distresador pero maría maría os dejo en pantalla su nombre nos dice que usa como distresador un descosedor de costura ya no sé si conocéis este esta herramienta es muy sencillita muy baratita bueno pues ella nos dice que los bordes de los papeles los distresa así y la verdad es que yo probé y sí sí que distresa sí que funciona y envejece muy bien el papel probarlo si no tenéis otra cosa a mano si necesitáis distresar el papel y no tenéis también puede ser con la bueno que también puede ser con el filo de la tijera que también lo hacéis pero este este aparatito funciona muy bien y coge justo el borde del papel bueno es otro truco por si no tenéis a mano pues otra cosa pues otro truquito vale bueno pues vamos con el siguiente truquito este truco nos lo trae mamen vamos a ver mamen nos cuenta que para hacer el efecto de las hojas en un falso libro pues utiliza cartulina coarrugada esta cartulina os dejo en pantalla la imagen de un posible proyecto esta imagen pertenece a marimar guayar del canal scrap y chocolate os dejo en pantalla su canal ese proyecto lo hizo ella y bueno pues las hojitas del libro están realizadas con esta cartulina coarrugada que la tendréis que conocer porque yo creo que la hay en todos los lados es la típica cartulina que utilizan los niños para hacer manualidades en el colegio así que por eso bueno pues os dejo en pantalla la imagen del proyecto que hizo marimar guayar este mismo efecto de las hojas para cualquier otro proyecto pues lo que mamen nos dice es que la podemos hacer con gueso una capa de gueso y un peine entonces también se le hace el efecto de las hojas del libro pero este proceso pues tardaríamos más y con la cartulina coarrugada el proceso es más rápido lo hacemos es un truquito también yo creo que muy útil si hacemos pues cualquier tipo de proyecto que necesite pues imitar las hojas del libro bien os dejo también por aquí arriba en la i os dejo el tutorial de cómo imantar la precision press yo os dejé mejor que meterlo aquí en el vídeo de los tips pues quise explicaros paso a paso como lo hice aunque ya lo tenía hecho pero bueno se trata de meter un papelito ahí yo ahora mismo no tengo papel de meter el papel aquí y que bueno con los imanes se sujete el papel y no se nos levante a levantar el sello que es lo que solía pasar con la precision press pues por si la tenéis se trata de imantarla así en la i ya os digo aquí arriba en la i os dejo el paso a paso de cómo lo hice ya os digo el tamaño de los imanes y todo que utiliza ya no me enrollo más porque os lo di ahí el pasito a paso bueno creo que es un truco para todos y todas las que tenemos la precision press creo que es un truquito muy útil para hacer bueno y por último hoy el último tip o truco de hoy pues será este cuando hice mi vídeo del scrap room pues os llamó mucho la atención el pergamino este que tengo con Sergio Dalma con el autógrafo de Sergio Dalma y bueno pues como truquito también me han dado eh scrapeando con con Mari o con Merri no estoy segura os lo dejo en pantalla tal y como es pero es que aquí me parece que lo escribí mal bueno os dejo en pantalla nos dice que si no disponemos de tintas Distress para envejecer los trabajos ella lo que hace es una mezcla de agua con café soluble ehm y entonces con esa mezcla envejecen los trabajos bueno pues deciros que yo este pergamino lo hice con esa mezcla de agua con café y luego con un pincel le fui dando pues a mi gusto como a mi me gustaba así y luego veréis los bordes y veréis que está encogido aquí pues estos bordes los fui afuera tenéis que hacerlo en un sitio ventilado y donde no haya peligro de incendio no vayáis a incendiar la casa yo lo que cogí fue un mechero luego es cartulina eh esto no es papel es cartulina cartulina fina en este caso no muy gruesa bueno y después de dejar secar la mezcla del agua con el café deciros que en los primeros días pues os va a estar un tiempo con bastante olor sobre todo a quemado y a café pero con el tiempo ahora mismo si os digo no huele no huele para nada ni a café ni a quemado ni a nada entonces lo importante es dejar airear esos papeles durante un tiempo si no os gusta que igual a mi no me importa pero me gusta tanto el olor así a quemadito como el de café cogemos el mechero y vamos quemando y suplándole donde no queremos donde no queremos que siga quemando pues los bordes los vamos a ir dejando a nuestro gusto y luego mientras está mojado el papel mojarlo un poquito por las esquinas y le hacéis al terminar de quemar me refiero y le hacéis estos rollitos y luego al secar ya se quedan eh se quedan los rollitos hechos bueno después le veis un pespunteado el pespunteado fue con un boli de gel blanco tal cual no os hago el paso a paso porque es muy fácil no hace falta que os de el paso a paso es muy fácil muy fácil de hacer y bueno luego esto que tiene por el fondo es una cartulina y le pegue el pergamino encima con la foto la foto está plastificada eh para que no se estropee esto lo recomiendo mucho incluso si hacéis layouts y son para poner así sin cristal y sin nada pues es una buena forma de conservar lo que es la foto ya veis os la enseño más de cerca porque cuando fue lo del scrap room pues pasé así corriendo y no y luego me preguntasteis la flor también la hice yo eh la flor es también realizada con papel si con papel rojo y luego le puse unas gotitas de glossy asen no se si se perciben en la cámara no se si enfoca muy bien bueno tiene unas gotitas de glossy asen y quedaba muy chuli verdad bueno para mi ídolo ahí bueno y para que veáis las y los que no tenéis pues tintas también otra opción que que podéis utilizar para envejecer vuestros trabajos y ya veis que bien queda ah que parece tinta pues es café ya veis bueno pero la idea pues una vez que me lo dijo también me habéis preguntado cuando hice el scrap room eh me habéis preguntado por el pergamino este así que a la vez que que scrapeando con o mari o mary nos nos hablaba de envejecer con el café pues yo os añado que también se envejecen los bordes pues quemándolos con un mechero vais quemando y lo apagáis cuando ya veis que os gusta el resultado bien bueno pues de momento es todo espero que os hayan gustado estos tips y para el mes nos vemos intentaré hacer un vídeo de trucos y tips cada mes porque creo que son muy útiles para vosotros para mí y para todo el mundo y os agradecería que debajo del vídeo si tenéis un tip un truco lo que sea pues compartirlo yo lo voy a compartir aquí para que todo el mundo lo sepa para que todos nos enteremos si todos podamos pues aprovecharnos de esos truquitos que por muy tontos que parezcan que a veces os parecen tontos y yo no le pongo esto porque esto es una tontería ponérmelo por favor ponérmelo aunque sea una tontería igual pensáis que es una tontería y es algo que bueno que podemos utilizar en cualquier momento que nos puede ser útil vale bueno espero vuestros comentarios venga ala muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo un besiño chao chao si te gustó el vídeo si te gustó el vídeo manita arriba tienes aquí debajo del vídeo donde dar manito arriba y dejarme un comentario debajo del vídeo sabéis que me gusta leer vuestros comentarios y siempre lo respondo bien si eres nuevo o nueva en el canal y te gustan mis vídeos te invito a suscribirte y a darle a la campanita que saldrá también debajo del vídeo para recibir todas las actualizaciones de todos los vídeos que voy subiendo semanalmente al canal bien pues un besiño ser felices y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao